Con el jugador del partido, Diego Silva, Diego, con el partido de ayer, con el partido de hoy, te contra confirmamos que va a ser una liga durísima. Felicitaciones, fuiste elegida en BP y el compromiso. Muchas gracias por el reconocimiento. Sí, lo dije antes de empezar este juego, una liga muy competitiva, que eso lo hacen los transamericanos, unos buenos nacionales. Castro mostró un buen juego, felicitarlo primero que todo. Y nada, nosotros tenemos mucho que mejorar. Esto va a ser partido a partido. Y como te dije, a trabajar semana a semana y no confiarnos. Creo que tenemos mucho que mejorar y la mentalidad está, las ganas están de seguir creciendo y de seguir ganando torneos. Así que eso es lo que puedo decirte en este grupo. ¿Cómo se les denomina a ustedes deportistas profesionales? Animales competitivos. Ustedes lo han demostrado, fueron ya tricampeones. Quieren ir por el cuarto. Esta liga se está haciendo, la verdad, se ve, se perfila durísima. Pero, ¿cómo pueden renovarse en el éxito? Porque al final de cuentas, ustedes también están cansados. Vienen de tres temporadas durísimas. Tomás, además, entremedio con preolímpicos el año pasado. Sí, pero es parte de, es lo que nos gusta hacer. Es lo que ya venimos trabajando hace tres años, estando en Champions, jugando Copa Chile y Supercopa. Creo que es un desgaste extra, que no todos los equipos lo tienen. Pero nosotros nos metimos en este lío. Tenemos que asumir como tal. Tenemos que tener la mentalidad ganadora. Tenemos que saber que los equipos van a ir a ganarnos, van a querer ganarnos. Y si nos llegan a ganar, no pasa nada. Tenemos que seguir trabajando con el mismo hambre de ir por el título. Creo que esto es partido a partido, como te repito. Y todavía estamos encontrándonos en ritmo. Tenemos a Vergara, que se está metiendo en el juego, un no extranjero. Entonces, esto es un proceso. No quiero sacar conclusión apresurada en estos dos juegos. Solo que sacamos un partido durísimo acá también. Agradecer a la gente que nos acompaña cada fin de semana. Y también malacostumbramos a la gente a que ganemos bien. Pero también dejarles claro que el perder es parte del deporte y hay que aceptar la derrota. Así que, nada, muy contento por la victoria. Ahora, a trabajar en la semana y pensar en Champions. Dije, pero olímpicos, quise decir panamericanos. Felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Dejame mandar un saludo a mi familia en Antofagasta, que siempre me apoya. Vale, las gracias a Diego Silva. Envipido el compromiso, muchachos.